Hola, mi nombre es Olga y estoy aquí con la doctora Tani Houghton. Y este, el Hospital de Santiam y Oregon Health Authority se han asociado para ofrecer exámenes gratis de COVID para toda la comunidad. Les recomendamos que por favor se registren si es posible. Y este, si no pudieron, también está bien. Y este, eso sería el noviembre 21 de 11 a 2 de la tarde, aquí en la High School de Cascade. Y los invitamos a todos y por favor compartan con todos sus seres queridos y los esperamos aquí. Gracias. Gracias.